Los ribones de la esquina ya se juntaron todos Aseguren la gallina y aseguren los pollos Los ribones de la esquina ya se juntaron todos Aseguren la gallina y aseguren los pollos Conformando la pandilla están unos cuantos zorros Porque saltan paredillas y siempre hacen barrejos Cuidado con los zorros Que se roba la gallina Cuidado con los zorros Que se roba la gallina Ya hay aguardiente en el monche, ya hay música, hay jolgorio Acuesto que a José Loco le fueron como un plomo Pasada la medianoche que en la costa no hay moros Cuando el hambre acosa entonces se despiden los zorros Cuidado con los zorros, que se roba la gallina Cuidado con los zorros, que se roba la gallina Cuidado con los zorros, que se roba la gallina Cuidado con los zorros, que se roba la gallina Cuidado con los zorros, que se roba la gallina Pablo el guardia andaba a pilas que merodeando estaba La boca de la pandilla sabía que algo planeaba Cuando ella casi dormía de un salto de la cama Afuera un pago decía, se roban las naranjas Los pillos que presentían que el viejo se acercaba Despavoridos corrían que el machete cantaba Mientras Pablo perseguía a un pícaro aprovechaba Para robarse la gallina que solita esperaba Se quedó Pablo solo, sin naranja y sin gallina Se quedó Pablo solo, sin naranja y sin gallina Ay cuidado con los zorros, que se roba la gallina Cuidado con los zorros, que se roba la gallina Cuidado con los zorros, que se roba la gallina Por ahí está bien, por ahí está bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!